Si lo que estoy buscando es una yegua de altura, acá estamos presentando esta yegua doradilla, muy muy linda tanto de cogote como de cabeza, que tiene 6 años de edad y una alzada de 1,57m a la cruz. La yegua, como les digo, es una yegua que se destaca por su altura, es un proyecto esbelta, que tiene una cruza de pura sangre de carrera con yegua mestiza de campo y que se encuentra en Azucena en la provincia de Buenos Aires. Recomendamos que la vengan a ver y a probar cuando lo deseen. La yegua es una yegua después, es una yegua de genio, ustedes la van a ver, es un poquito escarciadora, no está domada para las pruebas de rienda, no es una yegua que esté apurada en su proceso de doma ni nada, pero su genética determina que sea una yegua de genio, una yegua que por ahí todo el tiempo les va pidiendo un poquito de cancha. Se usa con un frenito, patita muy muy chica, Juan acá no usa barbada, pero la tiene con un tientito, le pueden poner una barbada triple, me decía él y no tiene problema, pero él la usa con un tientito. Ahí la vamos a mostrar, fíjense, una pequeña demostración. Ahí la tienen sin el freno, fíjense la mansedumbre. Las mansedumbres que tienen. Los invitamos a que miren el video completo hasta el final para hacerse todos los detalles de esta yegua doradilla que se encuentra en Azucena. Bueno, la vamos a comenzar mostrando de abajo a la doradilla, una yegua con una estampa hermosa. Estábamos en la discusión recién si era doradilla o era colorada, para mí es doradilla. No tiene ningún detalle sanitario que tengamos que salvar. En cuanto a la cruza, hija de un padrillo con la sangre de carrera, con una yegua estiza de campo, tiene, como les digo, un metro cincuenta y siete de alzada de la cruza. Esa es la mansa que es de abajo, sin detalles en el lomo. Tampoco en el chelo, en el zapato. No tiene sobre caña, sobre hueso. De ninguno de los dos lados, pero la mostramos bien en detalle para que la vean. Esta no parió nunca, no. Perfecto, tiene seis años de edad, la vamos a dar vueltas, Juan. La mostramos del lado del lazo para que la vean. Una yegua. Ah, sí, ahí la tomé. Perfecto. Una manchita ahí, sí, blanquita en el vacío. Perfecto, ahí la mostramos de este lado. Impecable la yegua, sabe comer ración, sabe estar a manta, conoce el pueblo. La sacamos derechito así, Juan, para mostrarle a los dos plomos. Vista posterior. Y ahora atrás a la derecha. Perfecto. La vamos a enseñar nomás. ¿Querés saltarla en pelo? Saltarla en pelo. Juan me decía recién que no la salta porque es muy alta. Ahora vamos a mostrar el frenito que usa para que la vean. No usa barbada, la usa con un tientito nomás, Juan. Una yegua realmente linda. Para gente que tenga algo de manejo, pero tampoco es una yegua arisca, nada por el estilo. Perfecto. Perfecto. La vamos a enseñar nomás, Juan. Bueno, la vamos a mostrar en la enseñada de la doradilla. Yegua alta, hermosa, muy linda de cabeza y muy linda de cohote, la verdad. Un yeguón. Nos encontramos en Azucena. Esto es Partido de Tandil, provincia de Buenos Aires, presentando esta yegua doradilla que tiene seis años de edad. Que tiene dos más racionales y que se encuentra en el pueblo ahora actualmente, que conoce la ración, la manta. Que se encilla con un recadito bien tradicional de esta zona de la provincia de Buenos Aires. Con mandil, matra, basto, victoria, encimera de cuero. Fíjense lo mancita que es para la encillada, mancita de pata. ¿Esta la has tenido errada, Juan? No. No, nunca. 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 Bien. Pero es muy mancita. Una yegua con una clase bárbara. ¿Vos le levantás las patas y las manos y eso? Listo. Ahora le vamos a mostrar una levantada de patas y de manos. Medio le desordené un poco el video ahí a Juan, pero bueno, es para mostrarla un poquito. También destacado el arregle que tiene la yegua. Las dos que vinimos a filmar acá Azucena, muy lindas arregladas, muy prolijas. Las orejas bien peladas. Muy, muy lindas en la presentación. ¿Esta bola has tenido algunos meses sueltos y eso, Juan? ¿Y la tenés que mover, algo por el estilo? No, no. ¿Es mancita de lomo? Puede estar cuatro o cinco meses y más sueltas que la montada y sale. Perfecto. Eso está... Te pregunto eso porque es bien mestiza la yegua y bueno... Sí, es normal que pueda ser. Estas yeguas por ahí salen hinchando el lomo, pero me decía Juan que esta no. La pueden dejar hasta cuatro meses sueltas y no tienen ningún tipo de problema. La yegua no tiene ningún problema en el lomo. Llego a muy mansa la ensillada. No necesitan ponerle manía en nada por el estilo, como ustedes pueden ver. Para arreglarla, lo que no te pregunté, Juan, las orejas y eso, ¿le ponemos la cita a esta? ¿Le ponemos una maneadita para desbasarla normal? Le ponemos una maneadita cuando la desbasas. Y te mezquinan, pero normal, ¿viste? Porque no se te mueva, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Perfecto. Vamos a mostrar la lengua, los dientes, Juan, antes de ver y el frenito. Ya la revisamos nosotros, lengua sana y tiene colmillito del lado de arriba, del lado del lazo. A ver si podemos mostrar un poquito mejor las tablas de los dientes. Ahí está, ahí vienen los dientes, a ver si saca la lengua, Cuchito. Ahí está, ahí se vio, ahí se vio, vamos a mostrar el colmillito de este lado, que se vea. Lo tiene, ahí está, ahí se vio, perfecto, lo tiene de arriba y vamos a mostrar el freno. Un frenito quebrado, con muy poca pata, tipo marroco y de barbada tiene un tientito nomás. Me decía, Juan, yo le preguntaba si la yegua era delicada en la barbada o algo, y no, me decía que él lo acostumbra así. ¿Vos la podés usar con barbada? Vos la podés usar con barbada sin problema, pero él los acostumbra más a ponerle un tientito por suavidad nada más. Pero le pueden poner una barbadita triple y no van a tener problema. Bien. Vamos a mostrar la montada. Fíjense el montar que tiene la yegua. Tranquilamente la puedo montar en dos o tres etapas, mansa para el anca. Sin problema. Ya, ya tienen trabajo. Ya, ya tienen trabajo. es así nomás, es como de genio si está, se ve llego a que me decía Juan ahí no sé si se escuchó en el video pero que me decía que es un poquito de genio, así se nota pero igual galopea lindo y ahí la tiene en la parada pasala el tranquito Juan por acá ahí nomás, vamos a parar bueno, ahí la mostramos la vamos a mostrar trabajando un poquito ahora la verdad que una yegua de las que no se ven todos los días en cuanto al físico me decía recién Juan que que de genio la yegua que le ha dado trabajo bajarla como quien dice no está fustiada ni azotada con el revén que nada, pero es una yeguita que le ha costado trabajo domar vamos a decirlo así sobre todo por el carácter que tiene acá la tienen trabajando fíjense que va relajada un poquito busca para el lado de la casa obviamente estamos en la costa del pueblo del mismo azucena encima es un día de mucho viento bueno, eso es un día de mucho viento la yegua mete bien las patas sin problema sacala tranquila nomás van para acá si querés tampoco que la yegua queda lora ni nada de eso si, tiene su carácter su genio, seguramente por la propia cruza de pura sangre de carrera con la yegua mestiza pero no es una yegua que se ponga mona con la yegua la yegua Perfecto.